Para incentivar el pequeño comercio de la ciudad se ha creado bajo el lema Conciertos por la FEIS una campaña en la que participan empresas de la ciudad que realizan varias actividades en colaboración con la Federación Provincial de Asociaciones de Comercio y Servicios. A través de la aplicación mi.map los clientes que acudan a estos establecimientos podrán participar en un concurso para ganar una entrada de los conciertos programados de Fangore al día 15 y Loquillo el día 16 de septiembre en las ferias de Guadalajara. La campaña que se inició el 16 de agosto estará activa hasta el 10 de septiembre Cada establecimiento participante contará con un cartel identificativo Podrán encontrar más información en la página web de la aplicación mi.map y en la web de la Federación